¡Hola bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Subviendo con hormigas Hoy les voy a mostrar el avance que ha tenido mi colonia de cortadoras de hojas Cultivadoras de hongo, femeninas cabrías, femeninas alfa Y así es como han avanzado en este tiempo Así es como están ahora El avance que vieron ha sido de videos que he ido grabando poco a poco Cada cierto tiempo No he llevado un control como del tiempo así nada más Lo que hice fue grabar para algunos videos Que por cierto los pueden ver en una lista de reproducción que se los voy a dejar aquí arriba Y pues tomé esos videos y los fui sacando ahorita para que vean el avance que ha tenido Ojo que ahora me cuesta un montón que salga realmente en la cámara Tengo que incluso cambiar de lente para que un lente que graba más ancho me atrape todo el hongo Porque realmente han crecido Y han crecido muchísimo y especialmente esos últimos meses Que como esos últimos dos meses Han crecido un montonón porque salieron como locas a cortar Y algo que quería mostrarles es básicamente ese tarrito Ahí fue donde inició todo Y vean ahora el tamaño que tiene ese hongo a la par del tarrito Es increíble Ahora les tengo también un termómetro Higrómetro 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 Ah, creo que es higrómetro, sí Para la humedad Y ahora lo que hace es que lo marca Para tener todo controlado ¿Por qué? Pues han venido muy bien Y seguirán bien posiblemente Ya que donde yo vivo la humedad no cambia drásticamente Pero básicamente como los problemas más grandes que tienen este hongo Es los cambios constantes O los cambios drásticos de temperatura realmente Ahora voy a hacer algunas tomas Para que vayan viendo el hongo como es A mucha gente le da curiosidad Realmente pues obvio A mí también me empezó a haber mucha curiosidad Y ahora sé más o menos como es el hongo Cuáles son sus periodos Que tiene incluso Las hormigas lo dejan un tiempo incluso descansando Es un proceso Realmente créanme Que es un proceso Muy complejo Lo que se está generando en este envase Pueden ver simplemente un poco como de basura alrededor Un hongo ahí con colores sucios Y ya O sea hormigas trabajando Pero realmente La magia que llevan Todo O sea todo el proceso Como tal Las hormigas Hablando hojas Qué tipo de hojas O sea Realmente voy a sacar un video Despuésito de este Posiblemente la próxima semana Para explicarles Algunos temitas Sobre el cuidado De una colonia grande Algo que tienen que saber Así que Espero que Lo disfruten bastante Y esperenlo Porque realmente Se viene Ya que hay que prepararnos Para este año Vuelos no oficiales De cortadoras de hojas Mucha gente me ha preguntado Sobre esos temas Entonces pues Quiero traerles un videito Especialmente de eso Ahora Continuemos con esto Las Hormigas Cortan hojas Ok Lo cargan Lo llevan Al Al Lugar Al envase Donde yo las tengo O al hormiguero En la naturaleza La dejan ahí Y las mismas Que cortan Se devuelven Por más Vean que aquí Hay un montón De labores Distribuidas Hay algunas Que como ven Ahí andan en el hongo Ellas se encargan De varias cositas Primero de procesar Las hojas Bueno En realidad Primero de revisar Las hojas Que todo esté bien Luego De Llevar las hormigueros Y las hojas Están bien Seguidamente Las procesan Son algunas hormigas Diferentes Que las procesan Y convierten El excremento La saliva Y las hojas En material Que el hongo Consume Donde el hongo Crece Donde el hongo Es un proceso Que él empieza A consumir Las hojas Empieza a cambiar El color De más negro A más blanco Como amarillo Como están viendo Ahorita Ese es un ejemplo Perfecto De un hongo Un poco más desarrollado Llega un momento Donde el hongo Se pone Completamente blanco Es algo Muy 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 Interesante De ver Realmente Créanme Que es un proceso Muy 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 Espectacular Realmente Es la palabra Y llega un punto Donde el hongo Se pone blanco 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 Que es cuando El hongo Florea Así es Es como un tipo De floración Que el hongo Hace Y ahí Es donde Las hormigas Se alimentan Las larvas Y todo El resto Y la reina Se alimentan De eso Entonces Aquí no estamos Criando hormigas Solamente Ojo Solamente No Se cría hormigas Se cría Un ecosistema Donde incluso Este hongo Que están viendo Está siendo cultivado Deben Haber Algunas hormigas Que llevan Bacterias Llevan Unas Puntitos Blancos En su cuerpo Generalmente Como en la parte Del mesosoma En la parte Baja Podríamos decir Que en el pecho Obviamente Hablando En cuanto a hormigas Pero ahí Es donde ellas Van Con esas bacterias Ellas van Eliminando El hongo Malo Entonces Para que vean Que es un proceso De Que están Básicamente Siendo agricultoras Es un proceso Bastante Complejo Bastante Interesante Vale mucho La pena Leer sobre ello Y Pues Es esto Lo que he He estado Haciendo yo Por nueve meses Y Así es como van Manteniendo La colonia Saludable Dándoles Hojas Dándoles Pétalos De rosa Pétalos De algunas Otras flores Ya luego Les explicaré Un poco más Sobre ese tema Pero Es un proceso Interesante Que se puede Observar Y pues Quería Quería Traérselos a ustedes Y explicárselos Y bueno Ya viendo el hongo Completo nuevamente Los dejo Espero que les haya gustado El video Que le den like Que se suscriban Al canal Por favor Y Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!